Hola, ¿cómo están todos ustedes? Gracias por estar ahí y bienvenidos a otra nueva edición de El Tiempo. Bueno, si estamos en El Tiempo, vamos al pronóstico del tiempo para este jueves 20 de junio. Oiga, cómo ha pasado el tiempo, ¿eh? Día de los pueblos originarios. Bueno, vamos a empezar nuestro recorrido del pronóstico con la ciudad del Calle Calle, Valdivia. Ahí es donde el río Calle Calle se baña la luna. 6 grados de mínima, 10 grados la máxima para nuestro amigo valdiviano. Eso sí, las probabilidades de precipitación, 100%. La humedad relativa del aire, un 92%. Vientos, ojo también, a 35 kilómetros por hora. Lluvia para nuestros amigos de Valdivia. En la ciudad de La Unión se pronostican 7 grados de mínima con 10 grados de máximo. Las probabilidades de precipitación, 100%. La humedad relativa del ambiente del aire, 91%. Vientos, ojo, 24 kilómetros por hora. Lluvia para La Unión. Los lagos, se espera una mínima también de 7 grados, una máxima de 10 grados. Y las probabilidades de precipitación, como en toda la provincia del Ranco, 100%. La humedad relativa del aire, 90%. Vientos también, ojo, a 23 kilómetros por hora. Lluvia para la bella ciudad de Los Lagos. Bueno, antes de seguir revisando el pronóstico del tiempo, agradecemos a Boutique Butterfly, a lo exclusivo de tu vida, en calle Angulo, 605A, aquí en Osorno. Seguimos nuestro viaje y ahora nos dedicamos a nuestra capital regional, Puerto Montt. Los puertomontinos, 7 grados de mínima con una máxima de 10 grados. Las probabilidades de precipitación son un 100%. La humedad relativa del aire, 84%. Ojo con los vientos, a 32 kilómetros por hora. Lluvia para nuestra capital regional, Puerto Montt. Cruzamos el canal de Chacao y nos encontramos... Bueno, mientras tanto lo cruzamos a través de... ¿Cómo se llama esto? Los transbordadores o las lanchas que hay. Después va a haber un puente precioso. Nos encontramos ahí con la ciudad de Ancud, preciosa ciudad de Ancud. Bueno, los ancuditanos se despertarán con 8 grados de mínima y 10 grados de máxima. Las probabilidades de precipitación, 100%. La humedad relativa del aire, 87%. Vientos, ojo con los vientos, a 37 kilómetros por hora. Lluvia para los ancuditanos. ¿Qué es lo que pasa en el extremo sur de nuestra hermosa región de Los Lagos, en Chaitén? Se esperan 6 grados de mínima, con una máxima de 8 grados. O sea, va a variar bien poco las temperaturas ahí. Las probabilidades de precipitación, por supuesto, 100%. La humedad relativa del aire ahí baja un poquito, un 76%. Y los vientos también, 24 kilómetros por hora. Lluvia para Chaitén. Bueno, ábrale las puertas al Censo 2024 para que nadie falte y nadie se quede afuera. Si ustedes pasaron los censistas por su casa y usted no estaba, le dejaron un papelito y usted por internet lo puede hacer. Es facilísimo. Y si usted aquí en la ciudad de Osorno, hemos visto aquí en el mercado municipal censistas que también están dispuestos a tomar sus datos. Bueno, retornamos con este recorrido del informe del tiempo y nos volvemos para nuestra hermosa provincia de Osorno. Comenzamos con Purranque. La mínima 6 grados y la máxima de 9 grados. Las probabilidades de precipitación son del 100%. La humedad del ambiente, 89%. Ojo con los vientos, a 31 kilómetros por hora. Lluvia para los purranquinos. ¿Y qué pasa? De Purranque hacia la cordillera nos encontramos también con Puerto Octay. Es la comuna lacustre que tenemos en nuestra provincia. La mínima, 7 grados con una máxima de 9 grados. Las probabilidades de precipitación, igual que en la región de los ríos, como hemos visto en la capital regional, un 100%. La humedad del ambiente, 84%. Ojo con los vientos también, a 32 kilómetros por hora. Lluvia para Puerto Octay. Y ahora, ¿qué nos espera para nuestra ciudad Parque de Osorno? La mínima, 7 grados. La máxima, 10 grados. Las probabilidades de precipitación, 100%. ¿Y sabe lo que significa ese 100%? ¿No es cierto? La humedad del ambiente, 88%. Vientos de 27 kilómetros por hora. Adivinen, pues. Lluvia, pues, para Osorno. Bueno, ahora le recordamos que en Boutique Butterfly tiene lo exclusivo de tu vida. Angulo 605A. También mandamos nuestro gran saludo a nuestra brujita del tiempo que ya va a estar con nosotros. Un poquito delicada de salud por ahí, unos problemitas. Pero un tremendo abrazo para Gretel Momber y que la echamos de menos acá. Bueno, y con los datos de Osorno y todo este viaje que hicimos, finalizamos el pronóstico del tiempo en Tevinet. Sigan nuestra sintonía. Muchas gracias y nos vemos el viernes. Chau. Chau. Gracias por ver el video.